Seguimos con la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADN-LPL-030-2019 correspondiente para la adquisición de dos empatradores de basura para el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco. Seguimos con la lista de asistencia y de todos. Muchas gracias. Estoy bien. Presidente, Ciudadana Norma de Carmen Orozco González. Presidente. Ciudadana Jumbrera Sánchez Sánchez. Presidente. Ingeniero Carlos García Espadilla. Presidente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presidente. La licenciada de Contrabilidad Pública, Célia Carranza de la Mora. Presidente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presidente. Comentarles que hay coros y varios acuerdos que les son. Muy bien. Entonces damos inicio a la que es la Junta de Aclaratoria de la Legislación Pública Local ADQ-LPN-030-2019 correspondiente para la adquisición de dos compactadores de basura para el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco. Quiero comentarles que nos llegaron por correo electrónico preguntas de dos empresas y físicamente aquí nos acompaña directamente una empresa que es una de las que mandó las preguntas. Llegó después de horario, por eso en este momento vienen nada más como oyentes que se van a contestar las preguntas que envió por correo. Perfecto. Muy bien. Entonces damos lectura a las preguntas. Por parte de la empresa importadora y exportadora de equipo municipal SADCB se van a dar lectura conforme llegaron los correos. Entonces, pregunta número uno. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Naciones y Contrativas de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, el carácter de la presente habitación es local, entendiéndose que es local cuando únicamente pueden participar proveedores domiciliados en el Estado de Jalisco. Solicitamos a este comité se considera el tipo de habitación como nacional y de esta manera poder obtener grandes beneficios por la competencia generada a nivel nacional. El artículo 55, como lo menciona directamente en esta pregunta de la Ley de Compras Gubernamentales en las Naciones y Contrativas de Servicios del Estado de Jalisco, faculta directamente al comité en hacer una dictación, que sea municipal, local o estatal. En este caso es una dictación local, entonces la respuesta es apegarnos a las bases de la licitación. La pregunta número dos. Condiciones de pago, se solicita, se acepte un anticipo hasta por el 50% del costo y el 50% a la entrega. También, igual, ya viene estipulado en las bases, lo que solicitamos también nos apegamos a las bases. La pregunta número tres. La fecha y lugar de condiciones de entrega, se solicita, que la entrega de los bienes sean en los 45 días sábiles. Es para la pregunta, la área requiriente. En 45 días sábiles. Perfecto. Y la entrega sería directamente en la página. Perfecto. La pregunta número cuatro. Nuestros camiones compartidores contienen más del 80% de integración de materiales y equipos adquiridos en el Estado de Jalisco. Esta es informativa la pregunta. La siguiente pregunta que fueron enviadas por correo es por parte de Ingeniería Metálica y Maquinaria Americana S.A.D.C.B. La pregunta número uno. Documentos dentro de sobre propuestas técnicas. Número cinco. Solita carta de respaldo de fabricante donde nos respalden en la presente licitación. Nosotros como fabricantes carroceros no nos despiden este tipo de cartas, por lo que le solicitamos a la convocante de la manera más atenta aceptar la carta de distribución. ¿Aceptaría la convocante mi propuesta? La respuesta es sí, siempre y cuando el distribuidor respalde la propuesta y la garantía del producto oferta. La pregunta número dos. Del anexo uno. Caja compactadora y chasis cabina. Las certificaciones de la caja compactadora de basura y el chasis cabina son mínimas. Sí, sí son mínimas. Perfecto. La pregunta número tres. Anexo uno. Caja compactadora. Controles de seguridad. Favor de aclarar a qué se refiere con gatas de cierre del torla. Ah, es el cierre entre la caja y la torla. Es el segundo. Pregunta número cuatro. Del anexo número uno. Caja compactadora. Sistema de levantes y vaciado de contenedores con wish hidráulico. Se les solicita la convocante con todo respecto a aceptar el sistema de levantes y vaciado de contenedores sea por medio de pistones hidráulicos que es más durable y es casi nulo el mantenimiento. ¿Aceptaría la convocante mi propuesta? ¿Cuántos requerimos el sandwich puesto que ya cuenta con sistema de seguridad? La pregunta número uno en el anexo uno. Documentación. Solita la convocante manuales. ¿Este punto será entregado por el licitante adjudicado? La respuesta es sí. Este requisito es para el licitante que queda adjudicado. Perfecto. Esas son las preguntas que llegaron nada más. ¿Se ha dejado una observación del comité? Perfecto. Levantamos el acta. ¿Esta es? ¿Esta la pasamos? ¿Esta la pasamos? No, se apagas un poquito y ya está. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-030-2019 para la presión de dos compactadores de basura para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Siendo las nueve horas del día 13 de diciembre del año 2019, en la sala de junta de la Dirección de Provería de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia Centro, en Tepetlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco en sus municipios, así como en el artículo 163-165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-030-2019, correspondiente a la adquisición de dos compactadores de basura para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes, los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones de la Ciudadana Normaldez Carmen Orozco González, regidora, presidenta, presidente del Comité de Adquisiciones del Ciudadano, Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo y Tepetlán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepetlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, SASE, la licenciada de Contradora Pública Arcelia Carranza de la Mora, titulada del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Placenzeñiga, director de Produría Municipal, así como invitados, la ciudadana María del Carmen Calligo de la Mora, regidora y el licenciado José Fabián Martín Villalobos, jefe de aseo público como el área de requerencia. Así mismo contamos con la presencia de la ciudadana Yesenia Vázquez Caso, en representación de la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana SADCB. Las bienvenidas tuvo Carlos de la presidencia del Comité de Descripciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placenzeñiga para la lectura de las preguntas que empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que, de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Aclaratorios Inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecido en las presentes convocatorias o las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área técnica. El área técnica será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo también se le considera el uso de la voz al licenciado José Fabián Martín Villalobos, jefe de aseo público, quien responderá a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa importadora y exportadora de equipos municipales S.A.D.C.B., la pregunta número 1 es ¿Tipo de licitación? De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrastraciones y Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, el carácter de la presente licitación es local, entendiendo que es local cuando únicamente pueden participar proveedores domiciliadas en el Estado de Jalisco. Solicitamos a este comité que considere el tipo de licitación como nacional y de esta manera poder obtener grandes beneficios por la competencia generada. La respuesta es que el artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrastraciones y Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios nos oculta el tipo de licitaciones que quiera hacer el municipio. Por lo anterior, respuesto a favor de apegarse a las bases. Número 2, condiciones de pago. Si solicita, se acepte un anticipo hasta por el 50% del contrato y el 50% de la entrega. La respuesta es solicitamos que se apegue a las bases. La pregunta número 3, fecha y lugar de condiciones de entrega. Si solicita que la entrega de los bienes sea en los 45 días sables. La respuesta es si se acepta la propuesta de los 45 días sables y la entrega será en la ciudad de Tepatlán de Morelos, Jalisco. La pregunta número 4, nuestros camiones compactadores contienen más del 80% de integración de materias y equipos adquiridos en el Estado de Jalisco. La respuesta es, o se le comenta el comité, esta pregunta se toma como informativa. Por parte de la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana SADCB, la primera pregunta es documento dentro del sobre, propuesta técnica numeral 5, solicita la carta de respaldo de fabricante donde nos respalde en la presente licación. Nosotros como fabricantes carroceros no nos expiden este tipo de carta, por lo que le solicitamos a la convocante de la manera más atenta aceptar la carta del distribuidor. ¿Aceptaría el convocante mi propuesta? La respuesta es sí, siempre y cuando el distribuidor respalde la propuesta y la garantía del producto oferta. La pregunta número 2, anexo 1, caja compactadora y chasis cabina. ¿Las especificaciones de la caja compactadora de basura y chasis cabina son mínimas? La respuesta es sí, son mínimas. La pregunta número 3, anexo 1, caja compactadora, controles de seguridad, favor de aclarar a qué se refiere con gastas de cierre de tola. La respuesta es, es el cierre entre la caja y la tola. Es el seguro. De cierre entre caja y la tola. Pregunta número 4, anexo 1, caja compactadora, sistema de levantes y vaciado de contenedores con huichi hidráulico. Se le doy a la convocante con todo respeto a aceptar que el sistema de levantes y vaciado de contenedores será por medio de pistón hidráulico, que es más durable y es casi nulo el mantenimiento. ¿Aceptaría la convocante mi propuesta? La respuesta es, por seguridad se requiere que sea huichi, ya que cuenta con el sistema de seguridad necesaria. Pregunta número 5, anexo 1, documentación, documentación. Solita la convocante, manuales, ¿este punto será entregado por el licitante adjudicado? La respuesta es, sí, este requisito es para el licitante adjudicado. Siendo las 9 horas del día 13 de diciembre de 2019 ha sido por terminar la junta aclaratoria, cumpliendo con los estipulados en la calendarización de la dictación pública local ADQ-LPL-030-2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 17 de diciembre del año curso en punto de las 11 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Batamborros, número 814 local 7 de la Colonia Centro de Tercatán, Morales, Jalisco. No sé si hay alguna duda. ¿Es el seguro? ¿Es el seguro de que hay entre la caja y la caja? ¿Eso es el seguro de que hay entre la caja? Gatas. ¿Es el seguro? Yo he oído la palabra cartos No hace gracia de la derecha Y cartas también tenemos ¿Y esto? ¿Podemos? ¿Sí? No sabía que detrás el flujo La peruana y los oídos Y yo ahorita también Y me traigo la peruana Y están los oídos ¿Y esto? Sí, me disculpí ¿Qué es lo que está? ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.